Y desde temprano ya como para la mediodía ustedes ya pueden salir a vender sus cositas. Que queda o si, si deja como quiera. Pues saca su feriecita ahí. Hacen de sandía, mixteado, viña, melón, mango. Verdad, así como ven como lo estoy haciendo. Aquí están los elotes ya cociditos. Ya están listos también ya para guardarlos. En su respectiva hielera. Miren que sabrosos, ven. Calientitos. Saliendo de la olla. Vámonos Ricky, recio, con todo. Ahí está el mango, también como ven el manguito ya bien lavadito y todo. Está la preparación ya listo el mango. Lo guardamos en su hielera, le ponemos hielo más adelante. Y ahí está el elote, el mix de micheladas y la fruta.